Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, Oraciones Poderosas de Amor. Recibamos del Padre la gracia y la bendición de este nuevo amanecer. Abandonémonos y confiemos en su palabra. Tal como nos dice en el Salmo 90, Señor, Tú has sido nuestro refugio por todas las edades, desde antes que se formaran los montes y que existiera la tierra y el mundo. Amén. Entreguemos este nuevo día a las manos de nuestro Creador, así como nuestras tristezas, desesperanzas y angustias, pero también entreguemosle la alegría y las ilusiones que hay en nuestro corazón. Y verás en fe como poco a poco nuestro Señor irá siendo y moldeando su obra en tu ser. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santo seas, Padre Celestial, alabado, bendecido y glorificado. Acudo a ti en esta oración de la mañana, inclinado ante tus pies, para pedirte la protección y gracia para iniciar y terminar esta jornada. Que recién comienza. Mándanos a tu ángel bueno, a nuestro ángel protector, para que nos cubra la retaguardia y nos libre el camino de todo mal y todo sitio donde vayamos a estar hoy. Protege las escuelas, las universidades, nuestro trabajo, las carreteras, así como cada medio de transporte que vamos a utilizar hoy. Bendice, Padre amado, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros enemigos. Regálanos un nuevo corazón, un nuevo corazón dispuesto a servirte, alabarte, pero también un corazón dispuesto a mirar con amor y compasión a todos nuestros hermanos. Protégenos de toda envidia, de malos deseos, de malos amistades que quieran llevarnos por el camino del mal. En nuestros negocios y trabajos, ayúdanos a tomar buenas decisiones. Líbranos de toda estafa y engaño. Cúbrenos con tu santo manto y permite que esa protección llegue a todas las personas que amamos. Regálanos la gracia y tu bendición para que podamos cumplir todos nuestros sueños y anhelos que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y se conviertan en una hermosa realidad. Gracias, Padre. Amén. Y a ti, Mamita María, te saludamos diciendo, Dios te salve, María, llénere de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como siempre, es un placer este momento de oración con ustedes. No se te olvide tu suscripción.